El ciclo económico, ¿no? Cuando hubo crisis en el país, por ahí... Sí, tiene que ver. Yo creo que en esa época la gente que pudo vendió el barco, lo guardó, se frenó muchísimo. Se frenó mucho. Se frenó mucho y se cortó. Y ya te digo, también los clubes, en esa época los clubes estaban todos pobres. Esta actividad, te digo, la operación, estamos hablando de la operación porque yo estoy ahí, ¿no? Pero realmente esto se sustenta por los clubes. O sea, el motor es la salud de los clubes. Los clubes también, los clubes también invierten muchísima plata en esto, ¿no? Generalmente me decían que los campeonatos dan par, ¿es raro que un campeonato pague todo el rato? Sí, en general, sí, claro. Tiene que ser un campeonato muy especial para que de ganancia. Pero aparte no es solo el campeonato en sí. Por ejemplo, un campeonato te deja un saldito a favor de unos pesos, ¿no? Si cobras cara en la inscripción y das premio barato, digamos, ¿no? Y tenés muchos chicos, ¿viste? Típico, ¿viste? Tenés 200 Optics, bueno, recaudas más. Pero, ¿qué pasa? Vos estás pagando todo el año entrenadores, gomones, combustibles, gomones que se rompen esto, marinero, esto, los tinglados, que ahora el ICO, por ejemplo, que es el granizo, tiene que ser todos los techos, los tinglados nuevos, ¿no es cierto? Entonces, todo el tiempo hay muchísimos gastos para esta actividad, que es mucho más de lo que entra, ¿viste? Entonces, en realidad, la masa societaria está subvencionada. Y el financiamiento de los deportistas, desde el 93 para acá, ¿siempre se manejó, digamos, desde lo gubernamental, desde el Estado? Sí, sí, nosotros casi, prácticamente no hubo aportes privados. O sea, hubo muy pocos. O sea, el principal sponsor, sin duda, es el Estado, con el que más trabajamos. Y, bueno, ahora está surgiendo esto del ENAR, que en realidad es privado, o sea, los fondos son privados, no son del Estado. ¿El ENAR es el nuevo ente que se creó para administrar los fondos? Sí, el Ente Nacional de Alto Rendimiento. Que incluso se están diseñando, este es el Ente Nacional de Alto Rendimiento, se están diseñando con otros financiamientos, entes parecidos, pero para el desarrollo. Pues esto es solo para alto rendimiento, ¿sí? Y, bueno, esto vos sabés que es un impuesto, es como una especie de impuesto, en realidad se va a pagar 1% de la facturación del uso de los celulares. Ya se está pagando. Arranca ahora en mayo, porque en realidad la reglamentación de la ley, que estaba hecha, la rebotaron, porque no sé qué tema legal, y se está aprobando de vuelta ahora. Entonces, hasta que no esté reglamentado, no se recauda. Teóricamente iba a arrancar en abril, y no sé si arranca o no. Estaban en eso. O sea, ¿va a ser la primera vez que van a cobrar el impuesto ahora, a principios de mayo, o quizás se pase incluso para junio? Sí, 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 no sé, hasta que eso no esté. Va a tardar en llegar a esa plata. ¿Y la va a administrar el ENAR la plata? ¿La va a recabar el ENAR a los deportistas? Todavía, hasta que no esté funcionando, podemos especular. Hay ideas, hay ideas, pero... La reglamentación un poco se trata de todas estas cosas. Hasta que no salga la reglamentación definitiva, muchos no se... Bueno, digamos que el ENAR no es solo darle un poquito de plata a los chicos para que viajen o algo así, porque eso en realidad ya lo hace el Estado, y lo que hay que buscar es que el Estado lo siga haciendo y mejor. O que se saque del presupuesto nacional, pero si la gente paga impuestos para que el Estado apoye el deporte de alto rendimiento, o que ha dicho, lo hace, pues todos pagan impuestos para que eso funcione, o todos pagamos. Esa plata tiene que ir para eso, y si no, que no la recauden más, ¿no es cierto? Porque a mí lo que me da bronca es que esa plata se recaude y que no llegue al deportista. O que se recaude en 100 y le llegue uno, ¿viste? Porque el costo burocrático, que es lo que nosotros nos quejamos, ¿viste? Ineficiente que no llega a nada, ¿viste? Llega a poco y mal, entonces podría ser mucho más grande esto, ¿viste? Es mucha plata la del Estado, que el Estado deriva para eso. Y el deporte es importantísimo, y creo que no hay que explicarlo, ¿viste? Y de hecho, cada vez que le hacen un interview a un político, ¿viste? Que ahora él escuchaba ahí en la ciudad de Buenos Aires por el tema de la droga, y los colegios, y dice, no, que tenemos que orientar hacia actividades alternativas como el deporte. Y vos, si flaco, descubriste la pólvora, ¿viste? En realidad ahí no hay nada a realizar, nada. No hay nada organizado en ningún lado, o sea, todo el deporte lo organizan los clubes y las federaciones, las federaciones. Sí, pero a nivel estatal no hay nada, ¿viste? No hay nada, no hay nada. Y, bueno, los Juegos Evita, creo que es lo único que organiza el Estado como directo. Y hay buenos maratones de la ciudad por ahí, ¿no? Sí, sería igual, pero eso parece más política, porque hay mucha gente y salen los cartelitos. Y, aparte, los que corren en general son todos viejos, ¿viste? En la juventud no corre nadie. Es verdad, es verdad. Después se anda corriendo como un tarado desde viejo, ¿viste? Sí, sí, sí. Cuando nos ponemos viejos queremos hacer el deporte que no hicimos cuando somos jóvenes. Y en cuanto a la estructura de entrenadores, ¿y eso, la FAIC, cómo está, cómo, cuáles son...? Bueno, está obviamente mal porque es justo lo mismo, o sea, nosotros tenemos la esperanza de que arranque el ENAR y poder tener un plantel de entrenadores... Hay un tema de recurso económico que la tiene ahogada, digamos, a la federación, no puede... El tema, ¿viste? Si vos tenés la plata, tenés el control, ¿entendés? Entonces, yo tengo un entrenador. Primero, el primer problema es que los valores son bajísimos. Entonces, no son valores que corresponden a un entrenador internacional. Nosotros tenemos muy buen nivel de entrenadores en Argentina, y que tiene mucha proyección internacional, y entonces tenés que pagarle lo que le corresponde. O sea, si vos querés que el director técnico de River sea Pirulo, y Pirulo puede trabajar en cualquier lugar del mundo, tenés que pagarle como cualquier país del mundo, como cualquier club del mundo. Acá lo mismo, o sea, si yo quiero contratar a Ramón Oliden, por ejemplo, le tengo que pagar por lo menos, o sea, quita lo que le pagan en España, o en México, o en donde sea, porque si no, el placo dice, mirá, a mí me encanta Argentina. Y de hecho, vienen los Juegos Olimpios, bueno, venite con nosotros, y no te voy a pagar, pero, ¿viste? Por la bandera. Y sí, vienen, ¿viste? ¿no? Claro. Pero que eso, ¿viste? Tampoco la gente, ¿viste? Sos profesional y tenés que ganar, y es lo que corresponde, ¿viste? Totalmente. Claro, no queda duda. Entonces, ese es uno de los primeros planteamientos. El otro es que la plata del Estado sale cada tanto mal, entonces desincentiva todo. O sea, todos los que trabajamos en esto, todo, no solo en la federación, sino también, ¿viste? Los entrenadores, en los clubes, todo, o sea, es como una competencia. O sea, vivís, o sea, realmente, los que trabajan por esto lo hacen con el corazón y con las ganas, y es como una competencia. Vos querés que tú, o sea, o estás corriendo, o estás haciendo que el otro corra, entonces le metés todas las pilas para que ganes. Es competencia, vos navegás en el barco, ¿viste? Estás en el comón mirando lo que estás arriba del barco, ¿viste? Entonces, mirá, mirá, no vire, te colgaste. O sea, es un radio controlado, ¿viste? Una cosa así es. Vivís metido en el barco del otro, ¿viste? Entonces, es pasión, ¿viste? Entonces, y bueno, no te pagan un medio, no te pagan el otro, igual seguís, ¿viste? Seguís y, en realidad, podías hacer cualquier otro. Estás enganchado por otro lado. Es como, claro, estás enganchado por otro lado. Entonces, está bien y está mal. Está bien que estés enganchado por otro lado, pero está mal que abusarse de eso. Claro, completamente. Claro. No, todo lo contrario, habría como que premiar eso. Claro, en vez de premiarlo estás abusando. Totalmente. Claro. No sé si entiendo. Bueno, hoy, por hoy, ¿qué es con lo que cuentan, digamos, los deportistas para prepararse para estos Juegos Olímpicos? ¿Y cómo vos ves a la flota argentina para llegar a Londres? Mirá. ¿Cuáles son los problemas? En este momento no estamos mal, estamos muy mal. Ah, la mierda. O sea, estamos con todo desarmado, estamos, o sea, de hecho, las campañas se frenaron. En el plan Z estamos. Sí, no, ahora estamos arruinados. Arruinados pero felices. Estamos arruinadísimos porque, de hecho, viste a Sofía, ya casi no fue nadie, o sea, los que estaban acá no fueron, ahora a Francia tampoco. Peor que para Quindado, vamos. Sí, mucho peor. Está todo frenado. Está todo frenado, o sea, ¿por qué? Porque nos deben, desde los Juegos Olímpicos, todavía no deben plata de los Juegos Olímpicos. No. O sea, los gastos de los Juegos Olímpicos, donde ya te digo, viste la federación, cuenta con muy pocos recursos propios, porque así está diseñada, ¿no? Claro. La federación está sustentada por los clubes que pagan una cuota, y esa cuota en el presupuesto anual se decide en qué se gasta, viste, para pagar la luz, el teléfono, esto, los sueldos de la gente que trabaja ahí. Y ya hablamos del esfuerzo. Y te queda un saldo de, en el año, mil dólares más o menos, un saldo a favor, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? No tenés buena representación en la ISAF, no podés contratar entrenadores, no podés mantener un gomón, no podés ponerle nafta a un gomón, no podés hacer nada, porque el presupuesto es solo para, a duras penas, funcionar como funciona, viste. Entonces, de ahí no podés hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ok. Todo lo que hacemos es gestión ante la Secretaría de Deportes para obtener fondos, ¿no es cierto? Esos fondos pasan a través de la federación, pero nos queda un centavo. O sea, pasa completamente al deportista. Claro. Que así lo pensamos y así lo mantenemos. Y la idea, y la diferencia es que no es así, que se quedan con plata, que inventan entrenadores, que inventan becarios, que se quedan con plata. Acá no, acá todo es clarísimo, está todo ahí, todo lo que entra sale y pasa de largo. Y nosotros lo que hacemos es tratar de direccionar según los criterios y resultados y proyectos y selectivos de las clases y todo esto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Con mi mamá, entonces, bueno, ahora está todo frenadísimo. Te digo, nos deben dos millones y medio de pesos. Dos millones y medio de pesos. No las delación, en realidad, los deportistas, ¿no? Ah, los deportistas. Sí. En el caso de Vela, le deben una fortuna a todo el deporte nacional. Y ya es una fortuna. Entonces, yo digo, estos en realidad, que están, y bueno, y viste, traba burocrática, cheque, que esta firma está torcida y que este papel, no sé qué se ha dicho en China, no se lee bien, ¿viste? ¿Y no se puede hacer una presentación ante la justicia, ¿está? Por un monto tan grande. No me imagino que esto pase. Bueno, ellos... ¿Cómo? Me imagino que no sale un común. Dos millones y medio de pesos, ¿no? Siempre se busca trabajar sobre la solución y, bueno, de hecho, ya hace un mes, más o menos, la operación de directores está trasladada en la Geta de Deportes. Directamente ya no tiene una oficina y estamos trabajando dentro del Geta de Deportes, haciendo el trabajo de ellos nosotros, ¿viste? Claro. Y, bueno... Y, bueno...